El convenio de colaboración no se puede ampliar porque el actual secretario concluye su función el 30 de noviembre de 2018. Lo que se puede hacer es pedir, y esto lo hemos hecho ya, que la Policía Naval permanezca hasta esa fecha y seguramente quien sea Presidente de la República entenderá que Veracruz requiere el apoyo de la Policía Naval y así como de la Policía Militar y de la Gendarmería Nacional. Pero no se ha retirado la Policía Naval ni hay ningún riesgo, por el contrario, que estamos sumando ya policías municipales, en Coatzacoalco ya hay 35 policías municipales, hay 65 más capacitados en la academia, en Córdoba se están capacitando 100, en Veracruz, Boca del Río ya estamos trabajando para la integración de la Policía Metropolitana. Se está trabajando de tal manera que en algún momento, en algún día, dentro de un año, dos, tres, cinco, que ya no tengamos Policía Naval o Policía Militar con capacidades propias podamos resolver el problema. También el anuncio de ayer del sistema estatal de videovigilancia tiene como objetivo hacer más eficientes las policías estatales y municipales con el apoyo de un sistema de videovigilancia que nos ayudará seguramente a que el patrullaje, la vigilancia, sea más eficiente en la prevención de los delitos. En el caso de la Gendarmería y de la Policía Militar, ¿tienen plazos para retirarse paulatinamente o no? Ah, mientras usted sea gobernador, ¿ellos seguirán aquí? Están ahí. El proceso de depuración es permanente, un proceso en el cual ya hay un número muy importante de personas que han sido cesadas, han sido despedidas y además hay exámenes de control de confianza que se aplican de manera periódica, es el proceso de depuración permanente. Gracias.